Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Te van a bajar, te van a subir por tus escaleras, eh, muy bueno, a tu derecha, puerta de A, ahí dos tíos, mira, pega, me falla, me va a tocar rotar, está ahí ya Enrique, en la puertecita, buena Sara, eh, banderas, banderas, Enrique aquí agachado, rotación, rotación de banderas, se ha metido un punto por la rotación, no, no, que male, se han metido Sara detrás, se va por banderas, Por banderas, por banderas, ahí, creo que llevo el mejor arma de juego. Joder, empezamos fino, eh, con lo de... Me ha confundido. Ah, el Warden, es verdad. ¿Sabéis qué pasa? Que he asociado a jugar Warden en la planta de abajo. Mute, 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 mute ¿Qué te pasa? No, 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 no. Besot gun bro. Ah, no tiene. Ok, ok. Quita a mi igual, quita, te tiró otra. Ah, vale. Ay, los mutes con ADP5. ¿De dónde se habrán escapado? Tengo gente en main Impresoras para el trope Otra vez en office, eh Me voy a poner... Me he visto en el espejo y estoy... Mamadísimo, José Mi gato Estoy, madre mía, estoy para mojar pan Por donde ataca estas personas Tiene pinta que para atrás Por donde iría, amarilla y rappel de B Está más abandonado que lo mucho Como lo han matado Tengo a las dentro de office, eh Necesito ayuda Tengo a las dentro de office, eh Pero ayuda ya de ya Voy Te ofienes en cortas Te ofienes en cortas Te ofienes en cortas Te ofienes en cortas Cortas, cortas, sí, off Espiral, sube uno Joder, pero esa calesa adivina Sube por amarillas ¿Cómo se va? Tienes otro más, me igual Pero bueno No, porque ya tiene que estar No, porque ya tiene que estar No, no está Cali, justo en puerta grande Ahora mirando con Héctor Está mirando con Héctor Ahora mira, puerta grande Banderas El último tiene que estar en el escritorio Buenísima, don Miguel Buenísima Fui a la Claymore, eh Nice Nada Seríamos sin el salvador De rondas de ti Ay, Dios Qué bueno soy, tío Es que qué culito tengo Mira, mira A ver si puedes verlo Solo y única y exclusivamente Venga, Cali, vuelve si quieres ¿Me estás dando alguno nuevo Aparte de los que ya se han dado? No, ahora estamos con el naranja Mañana damos uno nuevo Así que mañana stream largo Vale Vale, ese era ya, Cal Bueno, bueno, chicos Bueno Esta gente no lo ataca a Pian Pues Sara, déjame alguno Que le quiero dar con la camarita Ah, eh Creo que tengo el Sedax Dronean main Están droneando aquí arriba Suspicios Y uno aquí arriba del todo En amarilla es el Ace, tío Lo he escuchado tarde Vale, vale, vale Está el Sedax fuera, creo, eh En la brecha ¿En amarilla es o fuera? ¿Fuera? Muerto ¿El que queda es el de Ace? No, el Ace está Qué raro ataca a esta gente La Ace en espiral Justo en el pin Te está pillando, eh Palito, palito Vale, arriba Espiral arriba Vale, vale Está en... En amarillas Arriba o abajo Arriba 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 Ves tú que dropeo yo una ronda No, vale Dejad que vaya por el Sedax, eh O sea, no la pique Sí, sí Yo no voy a... Pero luego pasa lo que pasa Estoy harto de dropear En este juego Sí, además es una As Así que ya sabéis que... Le pueden más lanzar un Predator Que a lo mejor sobrevive ¿Ves? O le puedo dar con mi arma ¡A del maestro! ¡En la remín! Estoy llegando, joder Me pesa el culo Bueno, ya lo sé Pero... Te lo digo A ver, que no me lance en un C4 Que este ya me la vuelo He vuelto papi ¿Quién es la furcia? Vale, ten cuidado Muchas gracias He vuelto papi Banderas Banderas te lo digo yo con un dron Vale, acaban de lanzarte Ah, no es... Vale, hay uno en banderas ¿Vale? Dos en banderas Efectivamente Con buen ángulo Lo tienes ahí No Es que vaya timing, tío Sara, si te hace rappel aquí Se entra No me jodas Tronco, el timing No te vayas, no te vayas No te vayas Tienes una posición profunda adentro, ¿correcto? No, necesitamos el Shedak Si te das el... No, no, ya tienes una posición muy buena adentro Mira, hay una ahí Entra ahí ¿Era el escaneo, T-X, Shedak's and go pink? Dog en pink 2 Al final de banderas No, lo ha matado desde abajo Con un C4 Yo no Pero ya tapeo, tú ¿Desde abajo? Enrique lo ha matado Sí, pero ¿y qué le hago? Uno en amarillas. Voy a entrar en B, voy a entrar en B. Bueno, tendrás el plan. ¡Hombre! ¡Qué mala suerte! Puerta grande, espiral. Amarillas y banderas. Escritorio, pique a doble. Le puse a rotación. Y el otro por ahí delante. Rotación y delante, delante, delante. ¡Monte ahí, monté ahí! Ahí dos llevas. ¡Uy, uy! Te pique a... Rotación. No, no puedo gastar balas, no. No, no, no. Tiene que haber muchas cosas. No, a ver, es que... Sí, sí, le has dado. No, no, pero es que me iba a matar a mí. O sea, me he quedado yo en la genita. ¿No soy muerto? Madre mía, palito, palito. ¿Y me habéis parado? Ah, ahí hay uno. Hay uno más arriba, ¿eh? En la planta media. Vale, míramelo tú. No, no, en media. Estaba en visados. Me ha hecho respawn. No, 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 me lo he cargado. Ah, lo he cargado. Vete a abrir, Miguel. Muerto, lesión. Juego pasos. Ah, es el guini. ¿Otro más arriba? ¿Qué cojones, tío? ¿Puedes abrir, Miguel? Voy. Otro más arriba, ¿eh? Esto está para entrar. El otro está detrás de... No, no, no. El otro está detrás de furgoneta. Si le abro, se le pilla, pero... ¿Muerto Jager? Vale. ¿Britzeo? No. ¿Muerto Dandit? ¿Muerto? 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 Pero... ¿Pero esto qué es? ¿Britz, bridge? He roto algo, ¿eh? No sé qué era. Vale, está abriendo el guini. ¿Podré romper el mocio, Enrique? Es que no lo veo, tío. Está en el lado derecho. Ya. Pero... No sé si meterme... Mira, 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 mira. No, creo. No te creo, no te creo. Vámonos, está aquí. ¡Vámonos! ¡Madre mía, de locos! Hay uno aquí en amarillas. Ah, no, es Sara. Sara, pues... De locos, como he metido el dron, ¿eh? De locos. Hay un maestro. Half cuidadito, hay un maestro. Abajo de espirada azul. Está sentado el ese en la clara. Está sentado. Creo que sí, ¿o no? Tiene el dron, eh. Tiene el dron, estoy. Espera, estoy peleando para abajo. Termine Lace. Tiene la tuya, sale. Puedes frickear... Puedes frickear la... Capito, a tu izquierda. Ahí, Lession. No hay nadie en tu voz. Se mata el Lession, ¿está detrás? ¿Está diciendo? No, 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 no. El Lession está... Me ha dejado morir fuertemente, la verdad. ¿Yo? Yo te lo he dicho, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, mira, mira a mí. Sí, sí. Te da el gol, pero... Maestro muerto. Main, main, el Mosley. Mute muerto. Main, main, Mosley. Está mirando desde la hatch el Mosley, ¿eh? ¿Qué hatch? A ver, no. Se ha tirado. Puerta, puerta B. Esa de A, perdón. Esa de A, perdón. El último ni idea. Vale, me la han vuelto a joder. Joder, tío. Nah, pues vete por amarillos. Uy, qué gente, ¿eh? No me ha dejado una ronda tranquila. Sí, creen que ganemos un arranque, la verdad. Sí, me ha ganado un arranque, dice. Hay Qs y... Hay un Mosley por Vistra, ¿eh? Que ha matado a Less. Hay un... Bandit muerto en amarillos. Mosley muerto. Un momento que droneo, ¿vale? Un segundito. Palitos, palitos. Vale, en la bomba de A no hay nadie ahora mismo. Hay uno en Banderas, en Lession. A ver. Nah, y Maestro también. Los dos están en Banderas. Planta, Enrique, planta. Planta, planta. No, hay un Maestro. ¿Puedo levantar? Roto, Maestro roto. Planto. Barrita de Banderas. Toma, cójame eso. Y otro en rotación. Otra aquío, otra aquío. Vale, si vienen por... Por correto, no pasa nada. Hay uno en la rotación de bomba. Ya, de la hora. Maestro muerto. Lo tengo conmigo, a Lession. Ups. Puerta, puerta de... Puerta. Suerte en la vida. Mira aquí todos los muertos, tío. ¿Qué es esto? Toma, en toda la frente, rapea. Vuelven por aquí, eh. Son más repetitivos. Que el ajo, tío. Claro, yo me quedo en amarillas de porsias, pero si me desayuda, me meneo. Hola, palito, palito. Ten cuidado, no te me mueres. Han entrado en visa, eh. Tengo que reiniciar el juego ahora, por cierto. ¿Te van mal los hacks? No, pero cada vez que minimizo, tarda la vida en volver. ¿Otro más? ¿Es muerto? ¿Otro más con el cero? O sea, con la nómad. Perdón. Han entrado por abajo, tío. Es caerás de visa. La nómad es muerta, eh. En ventana tienes uno, palito, palito. Sí, me he escuchado droneado, sí. Sí, entra, te digo. A la que entra, tímelo. Si aún no había entrado. Ya, pero... Vale, hay una espiral abajo, eh. Que la ha disparado palito, palito. Vale. Vale, creo que está muerto el de palito, palito. Aquí tienes un dron, por si quieres, tío. ¿Puntas? ¿Dónde? Ya está. ¡Dónde, dame aquí! ¡Puntas! ¡Ay, mierda! Me distraía un cero, eh. Cállate, visa. Ya está. ¡Chis! Y a palito, palito, deja de ser tan bueno. Nice one. Easy. Bueno, hard zone victory. Sí, luchadísima, vamos. Le he enviado yo un sudor en la fuente. ¡Buu! ¡Vamos! ¡Suscríbete!